Escuchas, con cariño, pal viejo Univisions No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Una edición oficial y exclusiva Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Siempre, como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente a mí Y nada más Dale volumen y sigamos disfrutando Con cariño pal viejo Univisions Encuentro de nuevo Enquietro y no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí No sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Más no sé Como explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor No sé qué tiene tu mirar No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Es el misterio que me conquista más y más Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Somos Power The Beat Cá Decirme No sé qué tiene tu mirar Cuando no sé qué me conquista más y más No sé qué hay La batalla me conquista más y más Yo quiero que yo No sé qué me conquista más y más Entre amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, en mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Todo no aceptan nuestro amor Todo no aceptan nuestro amor Todo no aceptan nuestro amor Es que en realidad no aceptan nuestro amor Todo no aceptan nuestro amor Me gusta escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la corrente de mi Y aquí estoy Quiero verte por ti Te decides volver Y creer que es posible mejor Una vez Que no puedo olvidar Esos días de ayer Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la corrente de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero verte por ti Te decides volver Y creer que es posible Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy El Salvador, DJ residente En Power The Beat C.A. Dale volumen y sigamos disfrutando Con cariño Pal viejón Editions Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Y a amar Cada instante Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Siempre tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Y a amar Cada instante Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Nada, nada La solución No sé Sé cómo encontrar a ti Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú Tú para olvidarte Tú para olvidarme Para olvidarme Ayúdame a olvidar Y me trato de olvidarte Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Dijiste Dijiste que quizá Ese era tu destino Después Que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas Que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió No te dolió dejarme No te dolió dejarme Y a corte in ti Y a corte in jay Y a corte in jay Querida, no me ha sanado bien la herida, me extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien o bella, querida. Piensa en mí solo un momento y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo que ha pasado yo sin ti. Oh bella, amor querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh ven a mí que estoy muriendo en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Ven, querida, por lo que quieras tú más, ven, vas con pasión de mí. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ay, 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 ay. Ven, ven a mi soledad. Yo no puedo ni me quiero olvidar. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú. ¡Ey! Power the Beat CA. No somos los únicos, simplemente marcamos la diferencia en nuestras producciones. Te fuiste sin siquiera a despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tienes, hasta que lo ves perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos, y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando, y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza, y quieres aclarar la situación. Presente que yo olvide los detalles, que perdone todo, y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tienes, hasta que lo ves perdido. Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Escuchas con cariño pal viejón Editions Parte 1 Una edición oficial y exclusiva de Power The Beat CA Diego Music El Salvador DJ residente en Power The Beat CA